Miguel Borra, presidente de CESIF. Buenas tardes, señor Borra. Hola, muy buenas tardes. Vamos, primero duchita caliente y ahora jarrón de agua fría. ¿Les han aclarado algo a lo largo de la mañana? ¿Que sí, que no, que quizás? Bueno, pues lo cierto es que a lo largo de la mañana tenemos pendientes varias conversaciones que hemos llamado tanto con Función Pública como con la Secretaría de Estado y de momento todavía no se nos ha aclarado nada. Nosotros lo que sí que tenemos que decir es que queremos seriedad. Es decir, hay unos foros de negociación legales y establecidos y es allí donde se tienen que discutir todo este tipo de cosas y no a través de que nos enteremos de los medios de comunicación. ¿Usted ha tenido la sensación esta mañana de, no sé si decir, de globo sonda? A ver cómo se reacciona en la opinión pública. Bueno, pues lo cierto es que ya ayer por la noche, que es cuando empezaron estos rumores, hoy por la mañana, que lo hemos visto en la prensa escrita, pues yo no sé si decir que es un globo sonda. Lo que sí que tenemos que decir es que los empleados públicos y los servicios públicos que prestamos en este país nos merecemos seriedad por parte de los gobiernos y de los partidos políticos y lo que emplazamos al gobierno, en este caso, de la Administración General del Estado, pues a que se sienta a negociar seriamente porque no solamente tenemos encima de la mesa la recuperación de las condiciones laborales, por encima de todo lo que queremos los empleados públicos es poder prestar unos buenos servicios a nuestros ciudadanos y en estos momentos, por ejemplo, el déficit de plantilla, como muy bien usted señalaba hace unos minutos, pues es uno de los puntos también calientes que queremos tratar. Señor Borra, permítame, porque tenemos reacciones en el Congreso y a ver si nos aclaramos por dónde van las cosas. Algo hay, es evidente que algo hay, a pesar de la confusión del gobierno. Sara Martín, Cristóbal Montoro, no dice ni que sí ni que no, pero bueno, deja la puerta entreabierta. Sí, Cristóbal Montoro, que además no ha admitido preguntas y todavía nos ha dejado con más dudas. El ministro de Hacienda no descarta devolver la paga extra y los moscosos a los funcionarios, pero atención, tampoco lo garantiza. Dice Montoro que la información que se ha publicado hoy es incorrecta y que la paga extra se devolverá cuando haya margen, cuando haya dinero. No se puede aceptar ni precipitar informaciones como las que se han producido esta mañana, que generen expectativas que entorpezcan lo que debe ser el diálogo, insisto, con los funcionarios, con sus representantes sindicales. Ay, Montoro, que claro, ha leído la prensa y dice que no hay que precipitarse, cuidadito, a ver hasta dónde llegamos. Enseguida le voy a preguntar al presidente de CESIF, pero, Sara, claro, es que minutos antes de que Montoro diga esto, Aillon, secretario de Relaciones con las Cortes, gobierno, puro gobierno, ha dicho que de ninguna de las maneras ningún tipo de subida salarial ni ningún tipo de beneficio de recompensa o de compensación a los funcionarios. Sí, Aillon ha sido mucho más claro. Hasta en cuatro ocasiones ha dicho que no está en los planes del gobierno ahora mismo y hasta en otras cuatro ocasiones ha dicho que estaban muy sorprendidos. Y para rematar el lío, dice Aillon que no sabe de dónde ha salido la información. Pues yo la verdad es que he leído las informaciones de algunos medios de comunicación esta mañana, yo desconozco de dónde surgen esas informaciones y esas informaciones no están en este caso en los planes del gobierno. Por lo tanto, hay cierta sorpresa de la lectura de esas informaciones en la prensa de esta mañana. Insisto, 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 yo he tenido una cierta sorpresa esta mañana leer esa información en algunos medios de comunicación. ¿Cómo es posible que se publiquen en varios medios de comunicación la misma cosa que no están los planes del gobierno? Yo le puedo decir cuáles son los planes del gobierno, cuáles son las iniciativas que puede poner en marcha el gobierno. Ya cómo se pueden gestar determinadas informaciones en los medios, entonces eso ya me cuesta mucho más. Intento, intento hacer, intento muchas veces hacer exégesis de las informaciones, pero en este caso... ¿Pero lo descarta naturalmente? No, yo le vuelvo a decir que no forma parte en este... O sea, que hay una sorpresa por parte del gobierno sobre esa información y que yo en este momento pues no forma parte de los planes del gobierno. ¿Puede ser que el director de campaña lo esté preparando, planeando, ya lo he preparado? Voy a insistirles en que por muchas formas que me pregunte la misma pregunta no puedo responder de forma distinta como lo he hecho en este momento. ¿Usted creen los planes de una parte del gobierno? No, quiero decir, porque al final lo publican varios medios de comunicación y esta información debe salir de algún sitio. El gobierno es solidario en sus actuaciones y el gobierno actúa de forma única a la hora de tomar decisiones porque solo hay un Boletín Oficial del Estado, solo hay un Consejo de Ministros, solo hay una Comisión General de Secretarios y Subsecretarios. Es que vaya espectáculo... Bueno, la nueva política de comunicación del gobierno, no lo sé. Señor Borra, es que dicen cosas distintas. Es que Ión dice, de ninguna de las maneras, sorpresa absoluta, Montoro dice, bueno, ya veremos, pero es que claro, esto es un cachondeo. Pues imagínense nosotros que oímos las declaraciones de los dos miembros del gobierno y me vuelvo a reiterar, nosotros lo que creemos es que hay unos foros de negociación y es allí donde se tienen que llevar estos temas. Es cierto que los empleados públicos hemos perdido en torno a un 30% de capacidad adquisitiva. Es cierto que se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo que eran médicos, eran enfermeras, eran jueces, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que le reclamamos a este gobierno es que se siente a negociar y a los partidos políticos que no utilicen a las administraciones públicas pues como arma arrojadiza cuando se acercan las elecciones. Yo creo que los servicios públicos estamos y los empleados públicos estamos al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos. Y uno de los grandes problemas que tiene nuestra administración es la politización que sufrimos y tenemos que trabajar para que la administración sea profesional y desde luego sea independiente de los partidos. De todas maneras, sí hay algo que yo creo que para ustedes es una buena noticia. Hay elecciones generales y usted sabe que en las últimas elecciones generales muchos funcionarios han castigado a este gobierno y las elecciones generales van a ayudar a que algo les compensen, ¿no? Bueno, históricamente siempre ha sido así, no solamente con los empleados públicos sino en general con todos los ámbitos económicos de la sociedad. Cuando se acercan un proceso electoral, pues los distintos partidos tienen interés en congraciarse con todos sus posibles votantes. Nosotros, desde luego, queremos estar al margen de esos procesos electorales porque la sanidad, la justicia o la seguridad se tienen que prestar siempre y con la mejor calidad posible independientemente de la fecha del año en la que estemos. Y desde luego, pues los empleados públicos, nuestras hipotecas y nuestros gastos pues también los tenemos que pagar independientemente de que haya o no haya elecciones. Si a lo largo del día les llama al gobierno, evidentemente se van a sentar, ¿no? Por supuesto, nosotros, además es que le hemos pedido expresamente al gobierno que convoque los foros de negociación para trabajar en bastantes temas que tenemos pendientes y desde luego con dos miras en exclusiva, que es mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y mejorar la eficacia de los servicios públicos que nosotros, los empleados públicos, les prestamos a los ciudadanos. Miguel Borra, presidente de CESIF. La verdad es que han sido ustedes algunos de... Ese es un sector que ha pagado y duro desde el inicio de la crisis. Es evidente que lo fácil es recortar en su salario, en su coste salarial, pero han sufrido además ustedes mucho. Gracias por estar aquí en directo. Permítame un momentito porque me dicen que hay una primera reacción de la oposición del Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista aprovecha la confusión para meterle el dedo en el ojo al gobierno. Antonio Hernando acaba de decir que parece que el gobierno va como un pollo sin cabeza y le pide a Montoro que deje de jugar con los funcionarios y que deje de tomarles el pelo. El gobierno está como pollo sin cabeza. Ayer comunican algunos medios de comunicación que van a devolver una parte de la paga extraordinaria y algún día de vacaciones a los funcionarios. Hoy lo desmiente el secretario de Estado y luego sale el ministro Montoro diciendo que quizás. Lo que le pedimos al gobierno es que deje de tomar el pelo y de jugar con los funcionarios y con los trabajadores en general. Miguel Borra, dicen los socialistas que el gobierno en este asunto como pollo sin cabeza. Bueno, nosotros no vamos a entrar en valoraciones que hacen los partidos políticos con unas fechas próximas electorales. Nos volvemos a ratificar en lo mismo. Lo que necesitamos es sentarnos en las mesas de negociación y poner las cosas encima de la mesa. Creemos que ese es el cauce y desde luego a los medios de comunicación pues hay que trasladarle las cosas cuando ya están suficientemente trabajadas y cuando ya hemos conseguido pues un acuerdo o un desacuerdo porque todo lo demás pues ayuda a generar confusión. Y en estos momentos que parece que estamos recuperando tanto la credibilidad exterior como que la economía parece que está otra vez empezando a repuntar yo creo que lo que los ciudadanos necesitamos son verdades y lo que necesitamos son seguridades y no todavía pues suposiciones. Miguel Borra, presidente de CESIF. Que no se lo merecen. Gracias, suerte. Gracias, buenos días.